Digo, que si la van a chupar, a ver si me pueden dar una pasadilla a mí también. Abuelo, no diga porquerías. Y guárdese la polla. Eres un machote. Va a ser maricón. ¿Maricón? ¿Me has llamado maricón? Déjelo, hombre, que es muy mayor. No pégase a esa mujer. Pégame a mí. Pégame a mí. Anda, pégame a mí y lúcete delante de tus amigos. Saca la pistola y dispara. Bueno, si la pistola no es de juguete, loco. ¿Qué te pensaban? Que me iba a ponerse rodillas como esas chiquillas para pedirte perdón. Vaya, tenemos un abuelete campeón. ¿Qué? ¿Te sientes campeón? ¿Quieres pelear, abuelo? ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Ah, sí! A ver, abuelo. ¡Tisado, abuelo! ¡Uy, qué daño! ¡Que me rompes, abuelo! A ver... Me equivoco. Me equivoco con vosotros. Creía que erais tres golfos. Pero sois... Tres hijos de puta. Un poquito de respeto, abuelo, ¿eh? Me voy a machacar. Déjalo, hombre. No ve que está muerto de miedo. ¡Me voy a machacar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal!